supongo que les costó mucho la franquicia vamos con vanessa guzmán no resulta que vanessa guzmán ya ven que ha estado pues en toda esta polémica donde la han señalado como una mala compañera no como una persona que cuando grababa atrévete a soñar pues se mantenía en su camerino no convivía nadie se le podía acercar etcétera etcétera luego algunos que conocimos a vanessa antes de esto decimos que nos sorprende porque vanessa es o era encantadora no lo sé pero entonces era como una sorpresa el mismo productor de atrévete a soñar dijo en un audio que nosotros pasamos aquí el otro día dijo que era un gran ser humano pero que algo le había pasado no algo le había pasado pues ya reveló que le pasó bueno a medias resulta que ella reveló dice yo sentía como una persecución y una paranoia entonces creo que ya que yo cambié y la gente lo tomó como ya se le subió pasaron muchas cosas no me estoy justificando lo estoy diciendo porque ahora que lo sé para mí fue mucho más fácil poderlo controlar en este proyecto se sinceró vanessa guzmán si bien no todos los días estoy medicada es normal que de repente vuelva a pasar y hay destellos cuando hay lugares con mucha gente hay lugares en donde no me siento que pueda tener un poco más de control de las circunstancias y en donde se empieza a desatar es un poco lo de yuridia si ya ves que yuridia reveló tener fobia social no este yo conozco amigos por ejemplo que no pueden estar en un concierto o sea si pueden ir al concierto pero así de lejitos así en las partes mera orilla como a lo lejos en cuanto ya empiezan a sentir a la gente demasiado cerca empiezan a sentir un poco la angustia no esto es real esto ocurre este problema psicológico es real no es un invento no sé si lo tenga vanessa eso pues hay que creerle no ya lo está diciendo diciendo dice lo que me pasó no lo puedo compartir ya ves que lo que se dice que le pasó durante varios años por los cuales se retiró de la televisión después de infames a soltero con hijas hubo muchos años de diferencia no y ya parecía que no iba a regresar parecía que vanessa se había haría mira dice que lo que le pasó no lo puede compartir por un código personal que asumí y que involucra a otras personas huberto yo digo que esto es de huberto bondoni no tenemos no necesitamos ser magos hay que tener sentido común no estaba casada con huberto bondoni y cuando regresa en soltero con hijas regresa a divorciar pero pues eso se podría contarnos no porque hay un este con muchas hablan de violencia pero pero lo habla como como algo muy grave no como algo que le pasó pues que la mantuvo secuestrada o que pues parece no dice no lo voy a hacer creo que lo más importante es como te levantas pero si soy de esas personas que ha tocado fondo admitió vanessa guzmán no es por adicciones no es por nada de eso no empecemos a tejer y lo que menos quiero es que genere ni chismes ni nada no van esa muy tarde eso sí muy tarde créeme que esto no lo puedo compartir no lo voy a compartir y es el mundo no es el momento ni me corresponde a mí tampoco el poder hacerlo aseveró pues sí pero es que al dejar un misterio ahí pues se empieza a entrar a la espera de alguna manera está como diciendo dando su versión no ajá es como cuando dicen no lo puedo decir porque estoy en proceso judicial o algo así sí pero es hay una razón por la que no pueden decir algo no en este caso ella está justificando de alguna manera el comportamiento que llegó a tener no si un comportamiento que sí fue muy diferente de la vanesa que yo conocí ahora sí que como la serie no la van con la parte donde estaba medicada puede ser no pues me a mí me tocó la parte en donde estaba muy bien era muy encantadora era muy linda este que muchos famosos también suelen ser volubles también o sea una consuelo duval con todo respeto sabemos que es bastante voluble que hoy te contesta el teléfono y mañana quién sabe es una realidad y así hay muchas figuras que los problemas mentales son exacto y es parte del comportamiento todo o sea el comportamiento humano es demasiado diverso las mentes es también son muy diversas y las actitudes y cómo y cómo reaccionamos con ciertos no sé ciertos trabajos y ciertas actividades algo tuvo que suceder para que vanessa guzmán cambiara tanto o sea si cambió mucho lo que ella no quiere revelar es porque tantos años de retiro y qué pasó en esos años que lo que se ha dado a entender fue algo grave y delicado que fue pues yo no sé la versión que da de que tiene este problema de salud mental coincide con lo que dicen las que la han criticado no por ejemplo julie se decía es que es muy rara una muy rara sólo quería estar en su camerino le gustaba llegar a o tenía que llegar cuando ya no había gente en el comedor para comer eso también puede ser lo de la fobia o sea si se entiende como que va por ahí sí o sea no está distante eso que ya está diciendo no está coincido un poco no es como el síndrome lo que dice violeta que no permitía que nadie la tocara no se le acercaran y lo que pasó es que para poder o sea para poder comportarse así aparentemente se tuvo que arropar de guardias de seguridad que entonces entraban con ella a televista y era de si ya puede pasar la señora ya puede pasar la señora de nadie sí 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 era el águila y bailar y las llaves que así son los que manejan por códigos ahí va y vaya y así se manejaban y todo el mundo decía esta ya se cree talía si no o ya se cree la hija o madonna trump ajá y pero pues si ella estaba viviendo este proceso en el que no podía tener un acercamiento con la gente como antes tenía que protegerse de ser que los problemas mentales son tan complejos yo tengo un amigo este que su esposa es tiene un problema de salud mental es no me acuerdo exactamente qué problema tiene tipo bipolaridad por bipolaridad el caso es que cuando está se va a los extremos cuando puede ser la más feliz del mundo la más extrovertida llega a una fiesta y es el alma de la fiesta se va a una tienda y a mi amigo le gastaba las tarjetas de esos meses no le gustaba para nada invitaba a todo mundo a comer bueno así de euforia total y nomás ahí se sentía también que dejaba de tomar el medicamento entonces al dejar de tomar el medicamento le daba el efecto contrario o sea se convertía en la mujer apagada más gris más tímida más miedosa entonces el problema es que debía de retomar el medicamento pero el medicamento tardaba en hacer efecto como dos meses ok y durante esos dos meses pues era la mujer triste y suicida casi casi porque decía que no quería vivir entonces esos problemas pues son muy fuertes las enfermedades mentales y lo hemos dicho en muchos programas existen cuando alguien les diga estoy deprimido hay que prestar atención cuando alguien les diga tengo fobia social hay que prestar atención no es de juego no es de juego y no porque tú te sientas muy bien y que para ti a lo mejor eso suena y lógico porque tal vez te encanta ir a los santos o te encanta tener contacto con la gente no hay que entender hay que ser empáticos con estas personas y hoy hay que entender a vanessa guzmán que ha dado una explicación y que creo que es bastante válida no su explicación mira tenemos dos donativos bueno uno es un emoji donativo muchas gracias rita bocchetti hola otra vez este muchas muchas gracias nos manda corazoncitos y luego tenemos otro también de rita bocchetti muchas gracias doblemente rita dice yo tengo dificultades a relacionarme con las personas tengo miedo es lo que ocurre rita claro que sí y te entendemos perfectamente o sea y y desafortunadamente estas enfermedades todavía la gente no las entiende del todo no o sea con lo de yuridia hubo muchas burlas y decían nada nada es que es payasa es que se le subía la fama oigan quién sabe o sea quién vive con ella quién está dentro de ella quién está en su cabeza para saber y asegurar que lo que ya nos está diciendo sobre la fobia social no la tiene igual van a esa guzmán no exacto y si nos fuéramos a preguntar créeme o sea yo lo trae sabiendo que hay muchos hay muchos famosos que toman medicamentos muchísimos